¿Cómo estás, Catiusca? Así es, muy buenos días, tenemos información en vivo de Cercado de Lima y es que nosotros hemos estado aquí con dirección a Mesa Redonda y es que hace unos instantes nada más este bus, el Corredor Morado, nos ha cerrado el paso, Catiusca y al cerrarnos el paso nosotros hemos tenido que habernos obligados a invadir la vereda y esto ha sucedido por el Puente Hacho, este señor que estamos mostrando en pantalla ya se ha mostrado agresivo cuando nuestro chofer ha intentado, digamos, encarar lo que había realizado esta persona no le importó y continuó su rumbo y ha pasado su vehículo prácticamente chocando el hombro de nuestro chofer hay imágenes de cuando esto sucede, esta persona no le ha importado, no ha escuchado los reclamos de nuestro chofer y ha pasado por detrás chocándole el hombro y la espalda de nuestro chofer pero además de esto, Catiusca, esta persona se ha bajado de forma agresiva y cuando nuestro camarógrafo persigrado se ha intentado grabar lo que estaba sucediendo esta persona ha intentado agredirlo, quiso bajarle la cámara para que no continuara grabando aquí lo que nosotros queremos recalcar, Catiusca, es la agresión, la forma agresiva e imprudente de este chofer que incluso también nos estaba grabando y tiene todo su derecho, está bien el problema es que no reconoce su imprudencia porque ha podido ocasionar un accidente mayor nuestro conductor ha querido evitar un choque mayor y es por eso que a la altura del puente Hachos que ocurrió esto, él ha tenido que maniobrar y subirse a la vereda ¿qué hubiera sucedido, Catiusca, si al realizar esto hubieran pasado transeúntes, hubieran pasado otras personas? hubiera podido ocasionar algo peor este bus, este bus, el corredor morado de placa AUY920 está aquí ya estacionado porque el personal policial de tránsito está tomando todas las diligencias nosotros les hemos pedido que por favor apoyen lo que está sucediendo para que pueda de alguna manera agilizar este hecho se entiende la indignación y molestia de los pasajeros que tienen que ir a sus lugares de destino pero es importante también denunciar lo que ha pasado porque esto es una imprudencia, Catiusca nosotros hemos intentado seguir nuestro camino este señor mire como nos está grabando pero señor, ¿ha sido imprudente o no fue imprudente? ¿no nos cerró el paso señor? ¿no nos cerró el paso allá en Hachos? ya pues bueno, Catiusca, esto es lo que tenemos que reportar nuevamente reiteramos, el problema es que este chofer imprudente nos cierra el paso, nosotros hemos tenido que irnos hacia la vereda para evitar un choque mayor y que se vea perjudicado nuestra salud y también el vehículo, Catiusca, esta persona bastante imprudente continúa grabándonos, no reconoce lo que ha sucedido y nosotros tenemos que reportar lo que ha sucedido nosotros vamos a continuar aquí, justamente, bueno, el señor nos dice que si ha visto lo que ha sucedido algunas personas han visto y en efecto pues están corroborando lo que estamos señalando nosotros vamos a continuar aquí, Catiusca, para brindarles toda la información al respecto si me le pide, vemos incluso la presencia de un policía cuéntanos por favor así es, Catiusca, hay un personal policial de tránsito que está obviamente pidiendo los papeles que corresponden cuando suceden este tipo de actos está que le pide los papeles al chofer, él está mostrando sus papeles pero como reiteramos, Carina, es bastante imprudente este chofer porque en imágenes se puede ver cómo es que intenta agredir a nuestro camarógrafo que están perseguidos cuando él lo está filmando porque hay que denunciar este hecho, Catiusca es bastante indignante que esta persona no pueda reconocer su accionar sabemos que su carril es el derecho pero estamos en el puente de Hacho, Catiusca es una zona, el puente es a veces estrecho porque hay bastante congestión vehicular como ya conocemos aquí en el cercado de Lima y esta persona ha querido maniobrar para llegar justamente al lado derecho de este carril, el puente de Hacho y no ha medido su distancia y es ahí cuando ha intentado chocarnos cuando casi nos choca y es por eso que nuestro chofer para intentar este choque es que ha maniobrado hacia el lado de la vereda para evitar esto y es ahí cuando también esta persona, nuestro chofer ha querido increparle lo que ha sucedido pero esta persona, el chofer que vemos atrás de nosotros no hizo caso y continuó su camino como te decíamos, los videos que nuestro camarógrafo ha podido rescatar se ve como esta persona pasa el vehículo por detrás, por el hombro y la espalda de nuestro chofer y la espalda de nuestro chofer y la espalda de nuestro chofer